La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros el pastor José Luis Canales. En Isaías 33.15, Moisés le dice, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero si usted baja al versículo penúltimo, antes del versículo anterior, después del 15, es decir, 33.14, hermanos, ¿qué dice ahí la palabra? Aleluya. Aleluya. Moisés le dice, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Pero antes, en el 14, dice, Mi presencia irá contigo. Aleluya. ¿Y qué dice? Y te daré descanso. Mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. Estaba hablando, hermano, el pueblo que Moisés sacó de la tierra de Egipto no era un pueblo fácil. No era un pueblo, aleluya, sumiso, humilde. Eran rebeldes, dice la palabra. Eran duros de servir. Eran duros de corazón. Aleluya. Pero como yo voy contigo, aunque ellos sean rebeldes, aunque ellos sean duros de corazón, yo estaré contigo y te daré, te daré descanso. Por eso dice la palabra, dile al pueblo que marche. Alguien que alabe la gloria de Dios. Cuando hay un llamado, hermano, es fácil marchar. Cuando hay un llamado, marchamos con gozo, porque la victoria es segura. A su nombre damos la gloria. Cuando yo leo el libro de los jueces, el capítulo 6, la historia, el llamamiento de este hombre llamado Gedeón, alabado Dios, hermano, es para ponerse a pensar que hay que estar seguros de quién es la voz que escuchamos. Hay que, hermano, asesorarnos cuando es Dios, porque a veces, hermano, es el hombre. Aleluya. A veces es el hombre y no es Dios. A veces, hermano, es la simpatía que se gana ante los hombres. A veces son los hombres, hermano, que la gente los aclama y la gente hace lecciones por ellos y la gente, hermano, se deja llevar por apariencias. Los mismos hombres de Dios, hermano, en la historia bíblica. Dice la palabra, hermano, que querían derramar aceite sobre personas que Dios las desechaba. El Señor le dice a Samuel, no, Samuel, no es este grandote que está aquí. Porque a veces pensamos que el grandote es el que tiene llamado. Dice amén en esta noche. A veces pensamos, hermano, que es el grandulón, gloria a Dios, y que tiene pinta de pastor, tiene su barriguita, del púlpito, alaba la gloria. Y decimos, este sí tiene madera, de este sí puede salir bastante material. Aleluya. Eso era lo que pensaba Samuel. Pero Dios le dice, no mires a su estatura, no mires a lo bonito de su parecer, porque yo lo desecho, porque el hombre mira lo que está al frente. Mas Dios mira el corazón. No lo unjas. No lo unjas, porque no es Él. Alaba la gloria de Dios. La evidencia, hermano, gloria a Dios en esta noche. Cuando vamos a los jueces, en primer lugar, quiero darle un poquito de introducción al libro de los jueces. Esto es, hermano, lo que vemos aquí en jueces. Recuérdese que en primer lugar, las cosas en el pueblo de Israel, en el tiempo de los jueces, no andaban bien espiritualmente hablando. En primer lugar, la palabra de Dios dice, que Josué había que? Josué había muerto. Aleluya. El hombre, hermano, que los venía, que los introdujo, porque fue, hermano, el que les repartió las tierras, dice que había muerto. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y Josué, hermano, era ejemplo de esas generaciones. Era el más antiguo de ellos. Era el más viejo de los que entró allí. Gloria al nombre maravilloso del Señor en esta noche. Un hombre de testimonio. Un hombre que peleó a la par del siervo de Dios. Que dio ejemplo, que Dios, hermano, lo llamó. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, hermano, que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena, el pueblo se corrompe. Es decir, si el pueblo no tiene líder, el pueblo se corrompe. Si en el pueblo no hay alguien que le reprenda, que le llame la atención, la gente hace lo que le venga en ganas de hacer. Pues eso era lo que pasaba en el pueblo de Dios. La Biblia dice, hermano, que había muerto Josué y por tanto, Israel, en Israel, todo mundo hacía lo que bien le parecía. En qué terribles condiciones. Oiga, hermano, el pueblo que había dejado la ley de Dios. No había alguien allí para estorbarles. Cada quien hacía lo que bien quería hacer. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que habían caído en manos de enemigos. Los marianitas, gloria a Dios, hermano, aleluya, venían a Israel y los estaban subyugando a ellos. La palabra de Dios dice, hermano, que Israel empobrecía. Porque los marianitas llegaban, hermano, y no dejaban ni qué comer en Israel. Venían, hermano, en el tiempo de la ciega, en el tiempo de la cosecha. Llegaban ellos como langostas, hermano, a comerse todo el fruto, toda la cosecha del pueblo de Israel. Hermano, porque así vive el pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando, hermano, no es dirigido bien, cuando el pueblo no es guiado en el orden de Dios. Aleluya, no prosperan jamás. La vida espiritual en vez de ir para adelante va para atrás. Es necesario oír, hermano, gloria a Dios, el mensaje de Dios para nuestras vidas. Dice, la palabra de Dios habla que, hermano, en Isaías la Biblia habla del pueblo de Israel que dice que ayunaban a Dios, que buscaban el rostro del Señor y dice, hermano, que le le reclamaban a Dios ¿por qué no eran oídas sus oraciones? Estamos aquí, hermano. Y dice, me piden justo juicios como que si fueran gente que hace justicia. Que decían, Señor, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no nos escuchas nuestro clamor? Aleluya. Y dice, hermano, que oprimían al pobre, hacían cosas impuras en medio de ellos. Pues aquí, hermano, cuando Dios habla, cuando el ángel de Jehová habla con Gedeón, hermano, Gedeón lo que comienza a reclamar precisamente es, hermano, ¿por qué están en esa condición? Aquí, hermano, vemos que no se miraban las promesas de Dios en medio de ellos. Él le dice, las promesas que nuestros padres nos hablaron, no las vemos en medio nuestro. Dice, hermano, la palabra de Dios en el capítulo 6 y versículo 11. La Biblia dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita y su hijo y su hijo Gedeón estaba, oiga, hermano, sacudiendo el trigo en el lagar para, ¿qué dice, hermano? Para esconderlo de los madianitas. Esto quiere decir que, hermano, él también estaba, hermano, recibiendo, gloria a Dios, las consecuencias de haberse alejado de Dios. No había una diferencia excepto una de Gedeón hacia el pueblo. Y por eso es que Dios lo llama, el ángel de Jehová lo llama a él. Porque aquí dice, hermano, que en el versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo se le puede llamar a una persona que dice que está escondiendo el trigo de quiénes? Está escondiendo, gloria al nombre maravilloso del Señor, el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Eso habla que le tenía temor a ellos. A todos, damos gloria a Dios. Pero la diferencia de Gedeón al resto del pueblo es que Gedeón, hermano, estaba usando la astucia y la sabiduría de Dios porque el hermano estaba, dice la palabra, hermano, sacudiendo el trigo en el lagar. No es el trigo el que se sacude en el lagar. En el lagar es el lugar donde se exprime la uva. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta noche? El trigo, hermano, no se ocupaba de llevarlo al lagar. En el lagar era, hermano, la uva la que se exprimía. Gloria a Dios. Pero Gedeón decía, aleluya, voy a confundir a los madianistas. Ellos de seguro me van a andar buscando por allá donde se, donde se, aleluya, se avienta o se riega el trigo. Pero yo le voy a ganar con la delantera. Me voy a meter en un lugar con mi, aleluya, me voy a meter en un lugar con mi cosecha. Me voy a ir donde menos ellos piensan. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Por eso es que Dios lo llamó. Porque él estaba haciendo algo diferente a los demás. ¿Se quiere que Dios le llame? Haga las cosas diferente a los demás. No siga la misma corriente de los otros. No diga Dios me habló cuando Dios no le ha hablado. No diga Dios y todos lo miran hermanos. Hermanos, lo que están citando es Apocalipsis capítulo 1. y su cabello y su falda y su ropa era blanca. Si eso lo dice la Biblia no necesito decir que alguien me diga que lo vio. La Biblia dice que así se ha manifestado. Es que lo blanco es la pureza. Lo blanco refleja la santidad de Dios. A su nombre damos la gloria. Pero hermano dice la palabra el verso 13 y Gedeón le respondió Aleluya. Nótese que a él le está llamando hermano el ángel de Jehová. Hemos estudiado en la Biblia hermano acerca del ángel de Jehová. Estamos aquí hermano. Hemos estudiado en la Biblia acerca del ángel de Jehová. Y hermano también acerca de los ángeles y de seres angelicales que tiene Dios en el cielo y a diferencia de todos esos personajes que han pisado la tierra y que se le han presentado a ciertos hombres en la historia bíblica ninguno de ellos admite que le adoren. Ninguno de ellos hermano acepta la adoración de los hombres. Ellos hermano le dicen adora a Dios porque él es el espíritu de la profecía yo solamente soy consiervo tuyo y de tus hermanos adora a Dios pero a diferencia de estos seres angelicales aleluya cuando se habla del ángel de Jehová al ángel de Jehová se han postrado y lo han adorado y él no ha dicho nada alabala si puede el señor en esta noche eso me da un mensaje eso me da entender qué tipo de personaje es este alguien alaba a Dios si él no le estorba y no le manda a alguien adorar a Dios quiere decir que este ser es más que un ángel alguien alaba a Dios en esta hora es más que un ángel alguien que alabe a Cristo muchos lo pintan mi hermano y dicen que es Jesucristo muchos eruditos de la palabra hermano entonces vemos que persona esto no es no es cualquier ángel el que le habla a Gedeón esto no es un sueño que tuvo y que yo vi el señor sentado en su no, no, no el ángel de Jehová lo está llamando y está llamando las cosas que no son como si fueran lo está lo está llamando esforzado y valeroso esforzado y valiente Jehová está contigo gloria a Dios en esta hora es una evidencia de que las cosas pueden estar mal en el ambiente que nos rodea pero Jehová está conmigo aleluya puede que todos estén temblando de miedo puede que los enemigos estén borbandeando puede que los enemigos estén acechando puede que se levante el diablo como río en tempestad pero de algo estoy seguro Jehová está conmigo Jehová está conmigo como poderoso gigante alabado Dios pero Gedeog hermano no sale corriendo a la voz que oyó sino que él se detiene alabado Dios él se toma el tiempo y no es que él esté cuestionando a Dios sino que él hermano comienza a mirar en el verso 13 dice y Gedeón le respondió ah señor mío si Jehová está con nosotros porque nos ha sobrevenido todo esto y donde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas y le vuelve decir el ángel de Jehová no te envío yo alabado sea el nombre del señor si a ellos les habían contado todas las maravillas pues yo creo que a Gedeón le habían contado como como Moisés había entrado a Egipto si a Gedeón hermano está reclamando todas las maravillas que Dios había hecho pues a Gedeón tuvieron que contarle la historia como fue que hermano fueron libertados de la tierra de Egipto tuvieron que contarle y como fue y a ese que envió el señor aleluya le dijo yo soy tartamudo para hablar y como voy a ir y que le voy a decir Dios le dice aleluya dile me envió a vosotros el gran Dios soy me envió a vosotros él está diciendo aquí la misma palabra no te envío yo dándole por entendido no es un ángel el que te está mandando soy yo el que te estoy llamando y si yo te estoy llamando es porque mi presencia irá contigo aleluya así como estuvo con Moisés así como estuvo con Josué mi presencia estará contigo aleluya y dice hermano acá en el verso 14 al verso 15 dice la palabra entonces mire este hombre hermano aquí hay que detenerse no salga corriendo hermano porque le dieron una profecita de esas de agua dulce que el 99.9% el propósito es que la salida le pase algo dice amén en esta noche y hermano es que se mira quien es o por lo menos hay muchos que aparentan ser ricachones en la iglesia alabado sea el nombre del señor y ni en eso la pegan hermano porque se equivocan esto esto no es una profecía hermano de que de que siervo de que fuego y de que te llamo y de que te veo no aquí este hombre se detiene versículo 15 dice entonces le respondió a señor mío con que salvaré yo a Israel y aquí hermano que mi familia es pobre en manasés y yo el menor en la casa de mi padre gloria al nombre del señor jehová le dijo oiga hermano dice que el ángel de jehová le dijo pero que dice acá jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madanitas como a un solo hombre aleluya oiga y dice y él le respondió yo te ruego aleluya yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me des que dice señal de que tú has hablado conmigo hermano que de un tuvo mucha posibilidad que el primer a la primer el primer llamada él hubiese salido corriendo ya Dios le había dicho hermano varón es forzado y valiente gloria a Dios en la iglesia nunca me ha dicho nadie así pudiese haber dicho alabado Dios aquella de que me está mirando con ojos diferentes pudo verse movido pero hermano él estaba seguro de que el campo al cual él estaba siendo llamado no era un campo cualquiera tú no le dieras cortar cebollas y de ganar un canasto ir gritando por las calles cebolla chile verde tomates esto no es hermano aleluya de estar en un mercado aleluya espantando moscas allí para que no se coman el producto esto no es hermano de ser el capataz de la hacienda de mandar a medio mundo de poner reglas a medio mundo aquí no es con la fuerza del hombre aleluya ve con esta aleluya tu fuerza pero la fuerza nuestra no dependen de nosotros sino del poder de Dios la palabra de Dios dice hermano que el poder de Dios se perfecciona alabado Dios para siempre en el verso 18 hermano Gedeón le dice al Señor te ruego que no va no te vayas de aquí aleluya hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga y la ponga delante de ti aleluya y que dice hermano y el respondió yo esperaré hasta que vuelvas Gedeón gloria al nombre del Señor tú quieres prueba Gedeón pues hazle todas las pruebas que tú quieras hacer tú quieres evidencia de que yo te estoy llamando pues mira tranquilo ve y saca tu ofrenda gloria al nombre maravilloso Gedeón está seguro hermano Gedeón está viendo que a quien de quien es la voz que está escuchando alguien que alabe la gloria de Dios en esta hora tranquilo Gedeón usted quiere pruebas pruebas le voy a dar Gedeón usted quiere señales señales le voy a dar pero hermano cuando vamos ahora al versículo 36 la Biblia dice y Gedeón dijo a Dios si ha de salvar a Israel por mi mano como ha dicho es aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y dice y si el rocillo gloria al nombre del Señor y si el rocillo estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho fíjese que viendo lo que significa el vellón del cual está hablando aquí la palabra de Dios vellón hermano es conjunto de lana que se le quita a una oveja o a carnero al esquilarlo gloria al nombre del Señor es decir hermano es un conjunto de lana de oveja o de carnero y por ende hermano usted sabe que eso viene a ser hermano como algo que se empapa usted tiene que se empapar ese hermano alguien que hermano absuelve algo gloria al nombre maravilloso del Señor y mire la señal que Gedeón le está pidiendo a Dios él está diciendo gloria a Dios en el 36 aleluya a Dios en esta noche dice el 37 es aquí que yo pondría un vellón de lana en la era y si el rocillo estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo ha dicho Gedeón le está diciendo al Señor yo quiero que el rocillo aleluya caiga solamente a donde en el vellón que todo el pasto verde que esté allí que todo lo que hay en la superficie allí ninguna gota de señal de agua hay allí sino solamente que el rocillo esté en el vellón en el cual yo he puesto por señal entonces damos gloria a Dios en esta noche y en el verso 38 dice hermano y aconteció así pues cuando se levantó de mañana aleluya exprimió el vellón y sacó de el rocillo un tazón lleno de agua alabado sea el nombre del Señor hermano el rocillo le cayó al vellón que Gedeón había puesto por señal dice que sacó un tazón de agua dando por entendido hermano que en ninguna parte más cayó rocillo del cielo sino en el hermano en el vellón el cual Gedeón había puesto pero en el 39 hermano al parecer Gedeón como que se está resistiendo o como que fuese alguien que está hermano queriéndole ganar la delantera a Dios hermano a Dios hasta el día de hoy no hay quien le lleve la delantera el diablo quiso llevársela y se equivoco cuánto damos a Dios la gloria a Dios no hay quien le gane a Dios no hay quien le interroge lo que Dios ha determinado hacer él lo cumplirá las promesas del Señor en él son siempre amén gloria al nombre maravilloso del Señor en el 39 dice más Gedeón dijo a Dios no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez solamente probaré ahora otra vez con el vellón te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocillo sobre la tierra verso 40 y aquella noche lo hizo Dios así solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocillo hermano la postura de este hombre ante el llamado de Dios dice la palabra de Dios que el ejército al cual Gedeón se estaba por enfrentar dice que estaban hermano esparcidos sobre toda la tierra como langostas aleluya y hermano el comienza hermano gloria a Dios en su amén el comienza a decir bueno ahora que Dios me ha llamado voy a ir con esta mi fuerza y voy a preparar la iglesia cristiana pentecostés camino de santidad movimiento misionero mundial presentó su programa camino de santidad si necesitas oración puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468 713-884-5468 o visitarnos a nuestra página en la internet www.mmhoustontexas.org te invitamos a nuestros servicios miércoles viernes y sábado a las 7 de la noche y domingos 2 de la tarde escuela dominical y 3 de la tarde culto evangelístico visítanos o escríbenos a iglesia camino de santidad 11751 Wilkers Drive Houston Texas 77099 gracias por su fiel sintonía y será hasta la próxima que Dios les bendiga